Plata, Mula, Diamante, Bibi Se hacen los ciegos, Stevie Ya mismo me ves por TV Plata, Mula, Diamante, Bibi Se hacen los ciegos, Stevie Ya mismo me ves por TV Lo bueno se tarda, yo soy bien paciente No le huyo la muerte, siempre me pasa por al frente No te la capeo, no soy tu cliente Ando pensando en paca, no me la pases si es haraca Te ponen videos y topaca Tienes que usarlas y la sacas, sacas, ha Lealtad por encima de comodidad Desde chamaco rodeo de maldad La gente falsa no tiene la identidad Solo que espera el que no me la da Ha, que en el suaga la tengo y esa es la verdad Arriesgándome ahora pa' vivir con tranquilidad Por Torro parece Yairac Parece Yairac Se le llaman las capas, no crack Mi moña verde aceituna, vete de Doche, traite un pacto El brother tiene grillete, el abogado no falla A la vez que un cabrón se pase de la raya Nos tiran toallas y van a explotar tu papaya Hey, y que pa' descanse, dejar a tu gata sola con el OnlyFan, vendiéndote un romance Tengo un suaga el cabrón manito pero nunca me paso tranquilo Con el Steamy Check me voy a comprarle un drago Que el peine es lo que parece el bigote Camilo Plata, Mula, Diamante, B.B. Se hacen los ciegos, Stevie El miedo fue inventado por un pendejo A mí no me hablen de esa necedad En la selva el lobo se hace ovejo Ustedes viven detrás de un disfraz Yo puse el dinero a hacerme dinero Y no he parado de multiplicar Yandel puso este flow a hacer dinero Y ahora lo que escuchas es la good life No soy mafioso pero soy famoso Este estilo de vida me lo gozo Todo lo que hacemos sale victorioso Este negrito es demasiado valioso Que Dios me cuide de ser vanidoso Y de todo envidioso Hace tiempo recogemos y vivimos del fruto de este negocio No se compite con un elite Mejor evite que yo me agite Echan vea el palo y a lo que grite Se acaba el peine, vuelve y repite Aquí no hay tenki, no es escondite Negro no pite, no se permite Yo hago lo que se necesite Se te derrite hasta que vomite Plata, Mula, Diamante es Bibi Se hacen los ciegos, Stevie Ya mismo me ves por TV Plata, Mula, Diamante es Bibi Se hacen los ciegos, Stevie Ya mismo me ves por TV Stres del panel de las n kroo發現 Tres del panel Impresiva Tres del panel Inclusive